El cantautor neoyorquino Prince Royce estrena su disco Five, en el que vuelve a sus raíces de la bachata junto a figuras como Shakira, Chris Brown y Gerardo Hernández. Como artista, como compositor y músico, mi trabajo es hacer cosas nuevas, no siempre lo mismo y pensar algo diferente y sorprender al público siempre con cada disco. Compuesto por un total de 12 temas y 18 la versión de lujo, Prince Royce también se hizo acompañar por otros grandes colegas como Gente de Zona, Farruko, Zendaya, Spiff TV y el trompetista cubano Arturo Sandoval. Creo que ellos se acoplaron a mí en el sentido de que están cantando bachata, quizás un género que no han cantado, Zendaya, por ejemplo, que es una actriz que le ha ido súper bien, está cantando un poquito español y le echó muchas ganas. Chris Brown también con el R&B, cantando en bachata. Pero también, también yo a ellos, en el sentido de que tenemos que trabajar juntos, tenemos que, con Shakira, por ejemplo, le cambiamos el tono a la canción y es más alto. Y yo, ok. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.